Con buen marco de público en los alrededores de la cancha de la primavera se jugó la final de la segunda versión de la Copa Catatumbo entre formadores Fútbol Club Juan Guillermo Cuadrado y el Onceno de Acarí. Después de mantenerse el marcador empatado a un gol, llegaría la anotación de Keivy Clavijo Arevalo, que le dio la victoria a formadores Fútbol Club. Ha sido un triunfo difícil porque el partido está muy parejo, varias veces le pegamos al palo, muchas veces atacamos. Tenemos el partido controlado y al final gracias a Dios pudimos lograr la victoria. Fue un momento muy emocionante, fue el primer gol que he hecho acá, estoy entrenando desde el año pasado. Gracias a Dios le pude dar la victoria al equipo con ese gol y la victoria es de todos. El partido estuvo reñido, aunque en el primer tiempo hubo el empate, el 1-1, en el segundo mero sufrimiento va a ser el segundo gol. Hubo un momento donde todo el equipo se nos echó encima, pero con el cambio que hizo el profesor Hamilton pudimos hacer ese gol tan hermoso que lo hizo Clavijo. Mucha alegría porque este es un campeonato que nos ayuda a cada uno de nosotros a que el Catatumbo cambie por medio de que no es el conflicto armado, sino que también por el deporte. Formadores Fútbol Club Juan Guillermo Cuadrado logró alzarse con el trofeo de campeón en la segunda versión del torneo regional de fútbol Copa Catatumbo. Un, dos, tres, cinco.